Música Bueno, estimados amigos, y nos estamos reportando una vez más Hemos regresado aquí a la casa Es que se me olvida tu nombre, fíjate ¿Cómo es que te llama? Carlos Venite, Carlos Venite Vamos para allá Quiero enviar un saludo al amigo José Manuel Este, quien ha enviado Hoy ¿Ah? Y así esperamos que le den like a este video Ahí está, eso me llega Ahí me cuadra Este, gracias al amigo Espere Mauricio, no vaya con prisa No vaya con prisa Él, este, estuvo viendo anteriormente el video aquí con el amiguito Y me dijo pues que quería enviarle este regalito Y pues aquí hemos venido nuevamente Para entregarle esta sorpresa Música Pues bueno Aquí estamos nuevamente en este humilde hogar Miren que bonito Aquí están las coquechas Y las coquechas se comen, madre Pues mira, si dicen que se comen Yo nunca las he comido Así no Y una coquechita de estas ¿Cuánto cuesta? Pues mire, fíjese que a ver cuánto le costaron a mi otra hija Fíjese, de ellas son Que cuando se les dio para acá Y me las he dejado que me Sí, lo bonito de estos animalitos Verdad que cuidan a los demás Ah, sí, dije que los cuidan, sí Ellos hacen bulla Sí Pues uno rapidito ya anda ahí viendo qué es lo que pasa Ajá Pues este regalito viene gracias al amigo José Manuel Y creo que otro amigo junto con él colaboraron para la bicicleta Y pues me dijeron también que te entregara un dinerito que había sobrado Y de igual forma pues yo se lo entrego a usted Verdad que es usted quien está a cargo de ellos Está bien, gracias oye Ajá Muchísimas gracias Dios me los va a bendecir Sí Por esta ayuda que los han hecho Así es Pues Dios me los va a bendecir y a cuidarlos Claro Porque no esperábamos pues esta ayudita Sí Pero Dios sabe lo que está pensando para nosotros Es verdad Así es Y yo pensé pues que iba a pasar esta Navidad por ahí en este hospital Pero ya que Dios pues me sacó de ahí pues yo le doy gracias a ustedes y a Dios verdad Porque Dios hace estas cosas Así es Dios pone las buenas personas para nosotros Sí, es verdad Es verdad Y puedes andar en bicicleta Sí Vaya pues vení a estrenarla entonces No hombre mira Quiero mostrarle al amigo Allí espera Acá ¿Qué? Ah de ardilla Quiero mostrarle al amigo La bicicleta está totalmente nueva de paquete Aquí nomás que te la manden a engrasar mira Le echen un aceitillo Este El forrito ese que trae Su botellita Y pues es una muy buena marca Aquí en El Salvador estamos hablando que esta es la mejor marca No te traje una grande porque Pues sí verdad Yo sé que una grande te va a costar más verdad Entonces mejor la pequeña Y montate pues Vamos a ver Montate Para que el amigo vea pues que Ya la estás estrenando Ahí está Dale Y ahí tiene velocidades Para que se sienta blandita Cabala que no Cabala Sí No te vayas a ir allá también Al barranco Ahí está Miren Quedó a la perfección Y ahí la botellita mira para que eches agüita Hasta una tu soda puedes echar ahí Sí ¿Cómo te sentís con el regalo? Bien ¿Te gusta la bicicleta? Sí ¿Qué le vas a decir al amigo José Manuel y a la otra persona Al otro amigo que colaboró junto con él? Tiene muchas gracias ¿Te gustó la bicicleta? Sí ¿De vera? Sí Dale pues montate pues para que ellos vean ahí que de verdad te ha gustado la bicicleta No tenía bicicleta de él No Ah de vera Ah Así no Van para la escuela en vez de agarrar a la tarde y van a puros pies para llegar a la escuela Miren pues Este y él está yendo a la escuela Sí estoy yendo a la escuela ¿A qué grado va? Ah primero Primero Ya se sabe más o menos escribir su nombre No he aprendido porque como la vez pasada pues se cayó y le molestó bastante Perdió como tres semanas de venir a la escuela Ahí está que le está costando bastante También a él le está estudiando, también a la niña y a la otra niña le están estudiando A la religión hasta que todo me había venido todo un solo tormento Sí Porque uno enfermo y con los niños ya se preocupa bastante Sí es cierto Pero Primeramente Dios en que sea poco a poco tienen que ir saliendo, tenemos que ir saliendo adelante Sí, pues mire yo venía pensando, a ver si los encontramos y más que todo a usted verdad Porque la otra vez que venimos pues no estaba Qué bueno que hoy sí la encontramos No, no estaba, estaba en el pivo, a ver si la muchacha Pero gracias a Dios pues ya me hallaron aquí Sí, así es Pues Mándale un saludo Aquí está Gracias al amigo José Manuel Ya entregamos el regalito Gracias a Dios pues logramos Este Venir temprano va porque Como les digo andábamos haciendo otras cositas también Y bueno Ahora sí ya tenés bicicleta mira Para que te vayas a la escuela Gracias a Dios le digo Mándale un saludo a ellos Dígale tú Le mando un saludo Dígale Es que le mande un saludo Vaya pues montate, disfruta la bicicleta mira Y ahí nomás como te digo Nomás que te la manden a A engrasar Porque cuando están nuevas hay que mandarlas a engrasar Para que duren un poquito más Así es Porque si la usas solo así Lo que tiene adentro los valeros se arruinan Eso no cobran mucho Creo ya tal vez un dólar o unos cincuenta te van a cobrar Ajá Pues Pues bueno Cuidate mucho oíste Y ya venimos a entregarte el regalito Oíste Así que bueno madre muchas gracias Oiga que nos atendió Vaya también usted Muchísimas gracias oye Por lo que hayan hecho con nosotros Ay gracias ahí para los amigos Pues que tuvieron buenos acuerdos para nosotros Sí así es Ay un saludo para ellos Bueno Pues ahí se cuidan mucho oiga Igualmente pues Saludos olocho ¿Cómo te llamas vos? Daniel ¿Daniel? Vaya pues no tienes bicicleta vos No Vaya mira al rato te va a caer la tuya No te preocupes por eso Vaya diga vaya Pues ahí nos vemos Vaya pues que le vaya bien oye Bueno vamos a seguir nosotros Bueno vamos a seguir nosotros Vaya pues ahí nos vemos Vaya que le vaya bien Se aburrió el perrito de andarlos latiendo Bueno gracias igualmente Vea Mauricio El perrito No es que usted no vino de hoy Vaya que me quedó en Berna Pues bueno Es una gran sorpresa Porque Bueno Bueno yo en mi niñez nunca Tuve una sorpresa así Un regalo Ajá Y qué bueno pues que El niño pues tuvo Esa oportunidad ¿Verdad? Es el que muchos niños Desean Desean un regalo Porque a veces Pues la situación no es fácil en la familia Lograr obtener una cosa Mayormente ellos Ellos cuando los regalamos Sí Entonces este Pues ya cumplimos nuestro propósito Mira cuántos caragos tiene el padre Palo Sí Tiene Ya está Pero No ya tiene uno Así es que saludos A todas las personas Que Colaboran a través de El Salvador Increíble Nosotros nos sentimos muy Orgullosos de estos Momentos inolvidables De estas labores Corazón Ah Corazón Corazón Sí Yo creo que No 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 Sí Tengo una pareja enamorada Estos no grabaron el nombre De una penca del maguey No Estos en el post No tiene agua No Mira Y este Vaya Ahí está Este Está bonito Ese lo hicieron Para poner el jabón Ajá Verás Si Parece Lo hacen Hechas Con Que Su